Manejar puede hacerlo cualquier pibe o persona que tenga destreza para pisar el freno, freno de mano, colocar las marchas y mover el volante. En tanto, conducir a nivel mundial significa desplazarse con el coche atento a las prioridades de paso y a las señales de tránsito. Fíjese que un buen ejercicio, aunque usted no lo crea, sería a partir de hoy o de mañana, si le parece, salir con su coche o con su motovehículo descubriendo, buscando en las esquinas, en las cuadras, las señales de tránsito. Pueden ser carteles o pueden estar pintadas. Además, sería un buen ejercicio que usted recuerde cuando se va desplazando en su motovehículo o coche cuáles son las prioridades, cuándo usted tiene derecho y cuándo tiene obligaciones. Esto es el ABC de cualquier municipio del mundo. En donde los accidentes viales representan la tercera o la quinta parte de lo que aquí en Argentina. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, recordemos, tenemos 980 accidentes de motos todos los meses en la ciudad de Córdoba. ¿Y sabe qué? Eso nos cuesta, y le cuesta a usted, a través del hospital de urgencias, mucho, pero mucho dinero. Vamos a ver en algunos videos que nos llegan de Francia, de Europa, porque aquí la imaginación para la publicidad no es muy buena. Le cuento que salir a conducir, a desplazarse, atento a la señal. Fíjese, este señor salió y observa la primera señal, que es parada de autobuses. Bueno, reducir la velocidad, porque ahí está la segunda señal. Esta es la señal que nos indica la velocidad máxima, 50 kilómetros. Hay que observarla y hay que reducir la velocidad, porque detrás de ese cartel hay otro problema. Por ejemplo, este, fíjese, nos indica la rotonda. Vamos a entrar en rotonda y en señales transitorias que nos indican que hay obras. Bueno, pues entonces, corte de media calzada, nos disponemos a entrar a una rotonda. Fíjese usted que este movimiento nos indica que tenemos que ceder el paso. Tenemos que frenar toda vez que llegamos a la rotonda. Ahí está el freno accionado y el coche puede entrar finalmente a la rotonda. Este sería un ABC, muy simple, básico, sin otros vehículos. Pero ¿sabe qué? Las rotondas se colocaron en el mundo como una destreza ajedrecística de los ingenieros viales para hacer más fluido el tránsito, para no tener que frenar con tantos semáforos. Por ejemplo, en Córdoba hay 850 semáforos. Hay ciudades que tienen mucho menos semáforos, la mitad que nosotros, Rosario, por ejemplo. Y bueno, ahí tiene mucho que ver aprender los deberes y obligaciones, las prioridades de paso para no tener que colocar siempre semáforos. Fíjese que el movimiento de rotonda a nivel mundial es un ejercicio tal que no lleva semáforos porque la gente lo comprende, lo asimila y lo pone en práctica. Entonces se evita los semáforos. Imaginemos una plaza aquí en Córdoba capital como la plaza España, supongamos que no tuviera semáforos, y en donde todos aprendiésemos y cediésemos las prioridades de paso. Le puedo asegurar que el tránsito sería más fluido. ¿Y quiere que le diga más? Cuando los semáforos de la plaza España no funcionan, a veces, dejando de lado los peatones, ¿verdad? A veces el tránsito es más fluido, se organiza mejor. Parece mentira, parece mentira que no aprendamos. Vamos a ver en otro video cómo es el manejo de rotondas, un poquito más lento, ahí está. Fíjese usted que la rotonda, le decía, la idea es que no tenga semáforo y que usted aprenda el movimiento. Toda vez que usted llega a la rotonda, debería frenar porque tiene prioridad quien circula por la rotonda. Ahora, una vez que usted está circulando por la rotonda, va a tener prioridad para salir, en tanto y en cuanto, coloque el guiño y se vaya alineando en el carril que corresponde. Por ejemplo, el coche blanco que acaba de girar. Los demás coches, la traffic, fíjese, la traffic, esta amarilla había frenado, ingresó, se acomoda a la izquierda porque va a doblar a la izquierda y ahí recién puede salir. No sirve acomodarse en forma concéntrica, bien pegado a la rotonda y después querer pedir la vía, el pi de vías para salir por otra arteria. Entonces, este movimiento es muy importante saberlo hacer, el movimiento de rotondas. Vamos a decirle además que otro día vamos a hablar de qué pasa dentro de la rotonda, esto que le acabo de decir, cómo se debe usted alinear y cómo debe colocar las señales lumínicas, los guiños. Ahora, como todos los jueves, vamos a hablar de prioridades de paso. Le pedimos a producción que nos coloque alguna de las placas de prioridades de paso, si es que las tenemos a mano por allí. Si no, de todas maneras, le vamos a contar, dejamos las prioridades de paso para la semana próxima, le vamos a contar que el sistema de prioridades de paso fue diseñado para que usted tenga un tránsito mucho más fluido y no tenga que estar frenando. Entonces, conociendo las prioridades de paso, por ejemplo, cuando usted cruza un paso a nivel, debe saber que quien tiene prioridad es quien está saliendo, cruzando el paso a nivel. Entonces, si no lo dejamos pasar los demás coches, ese vehículo queda atascado, atravesado sobre las vías férreas. Esto es una cuestión, hasta parece lógica, ¿no? Prioridad de paso a quien cruza las vías férreas. Bueno, como esta prioridad de paso, vamos a repasar otras, como todas las semanas, el próximo jueves, aquí en Crónica Córdoba.